Si tienes una máquina de corte y quieres saber qué tipo de negocios puedes hacer con ella, pues este episodio es para ti. Estás escuchando 10 Minutos en Crafts, el podcast donde Edna Abreu de Edna's Crafts te cuenta lo que hay detrás del negocio de las manualidades personalizadas. Hola, hola, manos creativas. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión, quiero que conversemos sobre qué tipo de negocios puedes hacer con una máquina de corte. Y quizás mencionar cuáles pueden ser algunos complementos para ayudarles a mejorar sus resultados. Ahora bien, porque sé que muchas veces quieren saber cuál es la mejor máquina de corte o qué máquina es que necesito para mi proyecto. Pues de antemano, antes de que compres tu máquina de corte, debes de hacer una investigación para entender cuáles tienen las herramientas que necesitas para el tipo de negocio que quieres hacer. Pero sé que estás aquí porque quieres algunas ideas para saber qué tipo de negocio pudieras realizar. Y vamos a decir que hay dos grandes caminos, la papelería creativa y los personalizados. Pero dentro de este círculo hay un montón de cosas que puedes hacer. Y estas son las ideas que traigo hoy para ti, porque sin importar el nicho al que te dirijas, todo esto lo puedes hacer con tu máquina de corte. En el mundo de los personalizados, puedes decidir si vas a trabajar con vinilo adhesivo o vinil textil, ya que ambos se manejan de formas muy diferentes y hay un montón de trucos que te voy a dejar tutoriales y demás en la caja de referencia. Ahora, si hablamos de vinilo adhesivo, puedes personalizar vasos, cualquier superficie rígida. Por ejemplo, podrías personalizar los covers del celular. Lo puedes hacer cortando en vinilo adhesivo y para hacerlo permanente, podrías utilizar resina UV. Otra cosa muy genial que puedes hacer con vinilo adhesivo es personalizar murales. Y puedes cortar en tamaños sumamente grandes, dependiendo la máquina que tengas, puedes conseguir resultados más amplios o en menor tiempo. Y pues definitivamente este es un tipo de negocio muy lucrativo. Imagínate que puedas decorar toda la pared de un restaurante o simplemente enfocarte en espacios para niños. Pero de que hay un montón de opciones para personalizar, las hay. En los casos de los personalizados con vinil textil, lo primero que llega a la mente es las camisetas. Sin embargo, puedes personalizar gorras, incluso puedes aplicar técnicas que son bastante sencillas. Simplemente es tener el conocimiento, pero puedes aplicar estas técnicas para resultados aún más impactantes. Y no solamente eso, sino que parecen literalmente sacado de una tienda. Ahora, hay diferentes tipos de vinil textil, así como hay diferentes tipos de vinil adhesivo. Pero quiero resaltar en el vinil textil que puedes encontrar vinilos que son especiales para telas deportivas y telas que son de agua. Imagínate que te dediques a personalizar trajes de baño o que aún mejor trabajes para un equipo deportivo y puedas hacer todas las camisetas del equipo. Eso sería algo sumamente especial y que puedes lograr con una máquina de corte. Y si a ti también se te ocurren algunas ideas de negocio con máquinas de corte o quieres compartir el nombre de tu emprendimiento, déjalo en los comentarios. Todos los emprendimientos que dejen por aquí estaré visitándolos y dejando mis cariñitos por allá. Así que te invito a que también lo hagas y compartamos en esta linda comunidad. Ahora nos vamos a la papelería creativa. Aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, porque incluso aquí lo puedes diferenciar por temáticas. Trabajo solo bodas, trabajo solo eventos infantiles o eventos corporativos. Pero, ¿qué puedes hacer? Una de las primeras cosas que me encantaría compartir contigo es de la parte de las fiestas temáticas, en especial los K-Toppers. ¿Y por qué? Porque son mis favoritos. Pero, en fin, puedes hacer un montón de negocios más, como por ejemplo cajas. Puedes utilizar la función de imprimir y cortar en algunas máquinas de corte. Está disponible y puedes hacer diseños incluso de cajas corporativas y cortar con estos troqueles digitales. Así que te evitas un montón de trabajo manual y pues simplemente será el armado. Otras cosas que puedes hacer con las máquinas de corte son las tarjeterías sociales. Son esas pequeñas tarjetas que se utilizan para regalos y las puedes llevar al área corporativa y también al área social. ¿Y qué me dicen de las invitaciones? O sea, aquí tú puedes lograr grabados en foil, hacer embosado. Hay muchísimos detalles que puedes aplicar utilizando la máquina de corte con las herramientas correctas. Por eso también te invito a que investigues sobre cuáles son esas máquinas de corte que tienen las mejores opciones para lo que tú quieres realizar. Porque si bien es cierto que, como hemos hablado, puedes hacer diferentes tipos de proyectos, es muy probable que vayas a necesitar complementos, accesorios para poder realizar esos trabajos. Y volviendo un poquito hacia atrás, por ejemplo, en el vinilo textil va a ser muy necesario una plancha de calor. Pero volviendo a las ideas de negocio, es que no solamente te tienes que quedar con lo que te estoy contando. Hay un montón de cosas más que puedes hacer. Como por ejemplo, llaveros, personalizado de peluches. Puedes trabajar la papelería corporativa, ya sea que hagas menús de restaurante o simplemente la tarjeta de presentación de un emprendedor o de otro negocio. Y de esta misma forma, también puedes trabajar con el scrapbooking. Hay muchas personas que les gusta tener sus recuerdos en álbumes reales. O sea, álbumes que pueden tocar, no solamente digital. Y pues puedes crear estos álbumes apoyándote en la máquina de corte. Y no sé si sabías, pero hay máquinas de corte que cortan tela. Y podrías crear pequeños objetos, pues no es tan grande como para hacer quizás vestidos o ese tipo de patrones. Pero sí puedes crear patrones de piezas pequeñas. Como por ejemplo, esta colita que se le llama Squinchy. Que si te fijas, es del personaje del canal que se llama Cutie Blue. Y que de paso te digo que está disponible para que puedas adquirirla. Así que simplemente dale al enlace de tienda y encontrarás esta y otros modelos para ti. Así que no limites tu imaginación y simplemente déjate llevar por lo que te apasiona. Pero también por lo que el negocio te pide. Porque es muy importante que puedas hacer un análisis de saber qué está faltando en tu zona. Para que puedas proveerlo de una manera más eficiente y sobre todo lucrativa. Porque donde están las oportunidades de negocio. Si es algo que nos apasiona o que sí nos interesa realizar. Pues ese es el camino que debemos tomar. Porque muchas veces queremos hacer lo que el otro está haciendo. Y no necesariamente ese sea nuestro camino lucrativo. Eso es muy importante. Así que no te dejes llevar por lo que ves. Sino que analiza. Haz tu investigación. Y comienza a crear los productos con tu máquina de corte. Que esté necesitando tu mercado. Y recuerda que si quieres compartir tu emprendimiento. Déjalo en los comentarios. Estaré pasando por allá. Les daré me gusta. Los voy a seguir. Y pues espero que así podamos seguir creciendo como una comunidad de manos creativas. Hasta el próximo episodio. Y no olvides darle al botón de suscribirte. Y un me gusta a este canal. Ah, ahora hay algo que se llama hype aquí en YouTube. Y si este video ha sido de provecho para ti. Dale a ese botón que me ayuda un montón. Bye, bye.